Tú quieres el olvido y yo sigo aferrándome Al sueño y la utopía de seguir amándote No encuentras ya satisfacción más que humillándome Y no me importa, ¿ves? Sigo esperándote Emborrachándome con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos Tú vacilándome Y yo esperándote Tú sabes cuánta gente hay que va burlándose Y espera que este amor sin más vaya apagándose Que yo te olvide puede ser aniquilándome Y no me importa, ¿ves? Sigo esperándote Y no me importa, ¿ves? Sigo esperándote Y yo esperando cada noche entre las sombras de mis dudas un final A esta fotobra que me angustia, que me nombra lo que tú ya no me das Pretendes ignorarme y consigues enervarme más y más Borrar de un golpe nuestro ayer Igual que borras un papel Tú vacilándome Y yo esperándome Y yo esperándote Y yo esperándote No me importa, ¿ves? Claro, claro, pá ¿ver? No me importa, a mí me importa No me importa, hay tope Yo esperándote Duducse Yo esperándote Me importa Eso me importa Y no me importa, ves, sigo esperándote, emborrachándome, con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos. Tú vacilándome, y yo esperándote, y yo esperando cada noche entre las sombras de mis dudas un final. A esta fofobra que me angustia, que me nombra algo que tú ya no me das. Pretendes ignorarme y tú consigues enervarme más y más. Borrar de un golpe nuestro ayer, igual que borras un papel. Tú vacilándome, y yo esperándote. Tú vacilándome, y yo esperándote. Tú vacilándome, y yo esperándote. Tú vacilándome. Tú vacilándome, y du menos, que te cuáles. En su mirada serena hay sentimientos de ayer Sigue nerviosa y tan bella como el día cuando la encontré Quiero esta noche cantarle, no me pregunten por qué Ella ha venido a escucharme, somos cómplices de recordar Que es mi chica de ayer, que es mi chica de ayer que hoy ha vuelto Con la misma ilusión que tenía al cumplir 16 Es mi chica de ayer, es tan bello tener su recuerdo Y podré repetir que es mi chica de hoy otra vez Hemos logrado que el tiempo quiera amarse otra vez Y revivir los momentos del verano que cuando yo la amé Ella siguió su camino, no la dejé de querer Hoy ha venido a escucharme, somos cómplices de recordar Que es mi chica de ayer, que es mi chica de ayer que hoy ha vuelto Con la misma ilusión que tenía al cumplir 16 Es mi chica de ayer, es tan bello tener su recuerdo Y poderle decir que es mi chica de hoy otra vez Que es mi chica de ayer, que es mi chica de ayer que hoy ha vuelto Con la misma ilusión que tenía al cumplir 16 Es mi chica de ayer, es tan bello tener su recuerdo Y poderle decir que es mi chica de ayer, que es mi chica de ayer que hoy ha vuelto No sé cómo empezar No sé ni qué decir, me gustas de verdad Pero me corto junto a ti Ya sabes cómo soy Me sobra timidez Me falta decisión Para pedirte de una vez Regálame una noche de amor Abrázame en silencio Bésame Regálame una noche de amor Soñemos que no vuelva a amanecer Regálame una noche de amor Hagamos una historia sin final Regálame una noche de amor La noche más hermosa que se pueda imaginar Regálame una noche de amor Regálame una noche de amor Regálame una noche de amor, abrázame en silencio y bésame. Regálame una noche de amor, soñemos que no vuelve el amanecer. Regálame una noche de amor, hagamos una historia sin final. Regálame una noche de amor, la noche más hermosa que se pueda imaginar. Regálame una noche de amor, abrázame en silencio y bésame. Regálame una noche de amor, soñemos que no vuelve el amanecer. Regálame una noche de amor, hagamos una historia sin final. Regálame una noche de amor, la noche más hermosa que se pueda imaginar. Regálame una noche de amor, la noche más hermosa que se pueda imaginar. Regálame una noche de amor, la noche más hermosa que se pueda imaginar. Esta chica me tiene en el bote, no sé qué será Me alucina mirando su poste, parece irreal Su sonrisa no cambia jamás, y parece invitarme algo más Ella es la tentación, yo uno más del montón Esta chica me tiene en el bote, la chica del poste Poste Girl Ella tiene un demonio en su cuerpo, no vi nada igual Se me pasan las horas mirando su poste sensual Me fascina su conversación, no habla nada tan solo algo yo No me muevo de aquí, no se rían de mí Esta chica me tiene en el bote, la chica del poste Ella me mira y me mira, y uno se imagina que es algo real Ella me tiende en la mano, me siento un enano Y empiezo a volar Ella me mira y me mira, y uno se imagina que es algo real Ella me mira y me mira, y uno se imagina que es algo real Ella me tiende en la mano, me siento un enano Y empiezo a volar Esa noche estuvimos bailando hasta amanecer Y pediéndole, haciendo locuras, nos dieron las seis Pero medio mi sueño acabó Interrumpiendo el momento mejor Que es lo que haces a ti, ay, 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 respondí Esta chica me tiene en el bote, la chica del poste ¡Oh, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y tú no me llamas ni por error. La radio transmite canciones de amor. Parece que todas hablan de los dos. Y cuando despierto no encuentro tu voz en este desierto sin rastro de amor. Pegado al teléfono a todas horas, a solas con la ansiedad que me devoran. Pegado al teléfono, soñando contigo. Los negros a flor de piel, como un chiquillo. Pegado al teléfono, pero mañana sé que me llamarás y te contestaré como si nada. Te enfadas conmigo, no tienes razón. Me dejas plantado sin compasión. Llegando a mi casa te quiero llamar. Y me has descolgado del auricular. No salgo pensando que puedes llamar. Mi sueño que tiene, comienza a sonar. Pegado al teléfono, a todas horas. A solas con la ansiedad que me devoran. Pegado al teléfono, soñando contigo. Los negros a flor de piel, como un chiquillo. Pegado al teléfono, pero mañana sé que me llamarás y te contestaré como si nada. Pegado al teléfono, a todas horas. A solas con la ansiedad que me devoran. Pegado al teléfono, soñando contigo. Pegado al teléfono, soñando contigo. Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera twistear toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor. Te quiero, pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado. Te quiero, y quiero que este sueño sea un día realizado. Lolita, Lolita, mi amor. Lolita, Lolita. Tú bailas como nadie, tú bailas como nadie, baby rock. Y en vértigo creciente, embobas a la gente, baby rock. Tu sangre roja ardiente, en palmas se convierte, baby, baby rock. Tú eres la chiquilla, que a todos se encandila, baby rock. Que alegres siempre bailas, la hende habla la lanza, baby rock. Nosotros ya miramos, de torno a ti cantamos, baby, baby rock. Todos así, como haces tú, siguen bailando extasiados en ritmo de rock, rock, baby rock. Rock, rock, baby rock. Rock, rock, baby, baby rock. Rock, rock, baby, baby rock. Rock, 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 baby. Quisiera ser el eco de tu voz, para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón, para saber que siempre es tu por mí. Quisiera ser un águila real, para poder volar cerca del sol. Y conseguirte las estrellas y la luna, y ponerlas a tus pies con mi amor. Y conseguirte las estrellas y la luna, y ponerlas a tus pies con mi amor. Y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies con mi amor. Y conseguirte las estrellas, y ponerlas a tus pies. Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser tu gran amor. Quince años tiene mi amor, le gusta cantando, bailar el rock. Es una chiquilla tan divina y colosa. Tiene una mirada que nadie puede aguantar. Esa chica no tiene igual, y cuando bailes sensacional. Quisiera ser tu gran amor. Si le doy mi mano, ella la acariciará. Si le doy un beso, ya sabré lo que soñar. Un ángel es mi amor. Un ángel es mi amor, sus cabellos rubios son. Bonita y cabrichosa, de un jardín la mejor rosa. Pero cuando más me gustas bailando ese rock. Quince años tiene mi amor. Dulce tierra como una flor. Cuando eso se pone, eres la estrella que da luz. Quiero repetirte que no hay nadie como tú. Un uf, con un poce marero. Un ángel para los mampas. Un ángel para los estrusos y un coro抄edores a losrichtonales, que mejor amist 한 숙 strengthening y a los estrusos que están con激 reconciliados, Llegó y tú partirás, yo no sé hasta cuándo, este amor recordarás. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, eso sí que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 dime amor, dime, dime que es verdad, lo que sientes en tu corazón, es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más, sentiré tanta emoción, como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. Que misterio hay en tus ojos, que no acierto adivinar, y tus labios tan hermosos, que secreto guardarás. Que misterio hay en tu pelo, y en tu forma de besar, es por aquí sea el velo, que me llena de ansiedad. Yo sé que este amor misterioso, un día me hará muy dichoso. Que secreto estás guardando, algún día yo sabré, no me importa cómo y cuándo, pero sé que te amaré. Perdóname, perdóname, te he sido ingrato, perdóname. Te quiero tanto, te quiero tanto, que yo sin ti, no sé pedir, mi amor, que yo sin ti. Voy a morir, perdóname, perdóname, te he sido ingrato, perdóname. Perdóname, perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez. Recuerda que ayer, vuelve otra vez, a dame tu querer. Recuerda que ayer, vuelve otra vez. Recuerda que ayer, vuelve otra vez. Recuerda que ayer, vuelve otra vez, a dame tu querer. Veré, dame otra vez. Dame otra vez, tú querer. Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas maravillosas Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te podré olvidar, ni un solo instante Nadie, nadie saldrá jamás cuando te quise Nadie, nadie comprenderá qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Oh caro, loco estoy por ti Más si me dejas, qué será de mí Oh caro, por tu amor lloré Si no me quieres, yo me moriré Nunca llegaré, nunca llegaré a querer a otra Porque te amo a ti Di que no piensas, ya jamás partir Siempre te amaré, querida mía Con perdiente ardor Oh caro, yo te doy mi amor Oh caro, yo te doy mi amor Oh caro, yo te doy mi amor La vi pasar y me miró Sus negros ojos me fijó Y nunca yo sentí tanta emoción No hay duda de que en mi corazón Quedó grabada esa mujer Y sin quererlo yo me enamoré Eh, 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 Mary Lou Ven mi amor Oh Mary Lou, me importa solo tú Sin ti, Mary Lou Sin tu calor moriré Mary Lou, ven mi amor Moriré, Mary Lou, ven mi amor No bailan los muchachos y la gente en Mallorco Pues es el nuevo ritmo que ha nacido del mar Se pone un pie delante y ya se puede bailar Y tiene el balanceo de tus pies al girar Y vida a una muchacha y lo podrás comprobar Bailando twist muy bien tú te lo vas a pasar La rubia, la morena, pelirroja, da igual Tan solo es necesario no perder un compás Twist, twist, baila el twist mi amor Twist, twist, baila sin temor Twist, twist, gira sin pensar Twist, twist, que te va a gustar Y sentirás el ritmo en ti Con una fuerza que te hará feliz Es la tuya sensación que vivirás Bailando twist, bailando twist Somos jóvenes, amor Somos jóvenes, los dos Es fantástico vivir Y poder cantar así Somos jóvenes, amor Somos jóvenes, tú y yo Y esa juventud ha de perdurar Como el cielo azul y el mar Como el cielo azul y el mar Porque cantando siempre, 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 siempre Junto a ti nuestra canción No deja nunca, 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 nunca De sentir una ilusión Mi corazón Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La chica con que tanto soñé Eres tú Eres tú El motivo de amor El motivo de amor más entero El motivo de amor más entero Que yo encontraré Ven a mí Ven a mí Ven a mí Te quiero explicarte por qué Eres tú Eres tú A la única que yo en mi vida Siempre querré Posees tanta grata y tanta calidad En tu cara tienes personalidad Eres como brisa que en mi corazón Pasas y me dejas solo la ilusión Eres tú Eres tú Eres tú La chica con que tanto soñé Eres tú Eres tú A la única que yo en mi vida Siempre querré Siempre querré Siempre querré Siempre querré Gracias.